Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, es una mujer conocida por su participación en el polémico programa de televisión azteca, Enamorándonos. En el que se le ha visto envuelta en un sinfín de dimes y direte que la involucran con otros personajes de ese mismo programa. En esta ocasión, La Bebesita volvió a consentir a sus fans de Instagram, cuando publicó una sensual fotografía de ella tomando un relajante chapuzón en tanga. En dicha postal que fue publicada en la red social donde reúne más de un millón de seguidores, aparece a la orilla de una alberca mientras porta un diminuto bikini. Además añadió un mensaje, el cual se presume es para su pareja sentimental Freddy, hermano de la conductora y youtuber Gomita. Príncipe, prometo cuidarte, hacerte piojito cuando estés cansado y arroparte cuando tengas frío, y llevarte tacos cuando tengas hambre. En los últimos meses se ha especulado cierta relación sentimental con la Piscito, hermano de la también polémica Gomita, que al igual que la Bebesita han sido duramente criticadas por las incontables cirugías estéticas a las que se han sometido en muy poco tiempo. Usuarios de las redes sociales inmediatamente comentaron la instantánea y arremetieron en su contra, nada más parece que andas vendiendo tu cuerpo porque ni talento tienes. Gracias. 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 Gracias.